Adiós 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 A queser en tu bosque, siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca puede cansar Amel, caminando, se fastidia mi alma No puedo olvidarte al descansar La noche está triste, las estrellas lloran Desde que te fuiste nunca me abandona Los árboles tristes, la calle desierta La paz está muerta, ya morimos los dos Tal vez en tu velozca siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca puede alcanzar Tal vez caminando se va a aspirar mi alma No puedo olvidarte y al descansar